Quiero hacer algunos anuncios. Atención, hogares de la patria. Atención, estamos hoy lunes empezando la segunda semana del programa de recuperación económica. Hemos fijado el anclaje del Bolívar Soberano en 3.600 bolívares. El anclaje del salario mínimo nacional en medio petro, 1.800 bolívares. Hemos ido estabilizando y fortaleciendo el sistema nuevo cambiario con el DICOM. Y bueno, haciendo respetar los precios acordados y llevando a pulso los nuevos equilibrios que deben establecerse. En ese sentido, con el carnet de la patria, procedimos en primer lugar a entregar 14 millones de bonos de 600 bolívares, que significa el bono de reconversión económica, el arranque. Lo cual es un respiro profundo para la familia venezolana. Pero a partir del 1 de septiembre, atención, hogares de la patria. A partir del 1 de septiembre, entra en vigencia la nueva tabla de subsidio directo y apoyo a 6 millones de hogares de nuestro país. Quiere decir mujeres jefas de hogar, hombres jefes de hogar. El 80% son mujeres, pero el 20% de hombres nos dignifica, ¿verdad? El género. Así que, atención, en primer lugar, 1, 2, 3, 4, son 5 niveles, 5 escalas del subsidio directo, hogares de la patria. Esto es muy importante porque entra en vigencia el 1 de septiembre, en protección directa a la familia. Familia de dos integrantes recibirán su bono de subsidio de 360 bolívares. Dos integrantes. Una madre y su niño chiquito recibe su bono de subsidio de 360 bolívares. 360 bolívares es una décima parte de un petro. Todo esto lo estamos fijando en bolívares y en petro, porque todo esto se va a mover de acuerdo a la nueva fórmula. Cuando tengamos que mover el salario mínimo, lo moveremos todo de acuerdo al índice de inflación real y al movimiento de la divisa extranjera en el sistema de ICOM. Esos serán los factores de corrección que habrá de manera regular, regular en la economía para defender el ingreso de los trabajadores y trabajadoras. Así y defender los bonos del carnet de la patria. Una familia integrada por tres miembros, 550 bolívares. Una familia integrada por cuatro miembros, 740 bolívares. Todo esto fijado en petro, además. Aquí tengo la tabla. Una familia de cinco integrantes, 930 bolívares. Y una familia de seis integrantes o más, 1120 bolívares. Hogares de la patria, protección con los CLAP, protección con los bonos y protección integral, mis queridas familias de hogares de la patria. Igualmente, atención, por carnet de la patria, parto humanizado. Son casi 400 mil barrigonas, muchachas. 400 mil barrigonas. El bono de protección para parto humanizado incluye el embarazo y un año de lactancia, de apoyo especial para, a través del carnet de la patria, estar al lado de las mujeres embarazadas que nos traen la vida a nuestra patria. El bono está fijado en un sexto de un petro. Todo está anclado al petro. Un sexto de un petro que son 600 bolívares para estas mujeres embarazadas y un año de lactancia. Y el bono José Gregorio Hernández también está fijado en un octavo de petro y será de 450 bolívares para todos aquellos compatriotas con alguna discapacidad, inscritos y partícipes de la gran misión José Gregorio Hernández a través del carnet de la patria desde el primero de septiembre. Así que son anuncios importantes, muy importantes en lo que es la línea número 9, línea número 9 del desarrollo del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Muy importante, compatriota.